La encontré, a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé, pero al verla a los ojos no me pude mover. Me quedé con las ganas de seguirle los pies. Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un tren. Poco a poco mis ojos la dejaron de ver. Y no sé si algún día me la encuentre otra vez, otra vez. Aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Va a decirle tantas cosas que por tonto callé ayer otra vez. Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez. Va a matar esa tristeza que dejó esa mujer de la que me enamoré. Ayer, ayer, ayer. Ayer, ayer, ayer. Ayer, 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 ayer. Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez. Ojalá que se cruzara por mi vida otra vez. Va a matar esa tristeza que dejó esa mujer de la que me enamoré. Ayer, 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 ayer. De la que me enamoré. De la que me enamoré.